Es un gobernante ilegítimo, es tirano que maltrata a su pueblo, sin embargo se aferra a esa tiranía, sin embargo se le va a derribar. Jamás, a Venezuela no la aplasta nadie, Venezuela lo que va es para adelante. Tensiones, comienza a temblar el régimen en Miraflores con el anuncio de la Casa Blanca. Donald Trump comenzó a ejercer presión a Nicolás Maduro, ahora pretende un bloqueo naval de la zona. Se calentó esto. El presidente Iván Duque en Colombia fue denunciado penalmente por las declaraciones de la excongresista Aida Merlano. Rusia ofrece cheques bebés para reproducción poblacional, ya les cuento de qué se trata. La Casa Blanca señala a España de ser auxiliadora de la dictadura de Venezuela desde Europa. La presión la ejerce desde todos los puntos el gobierno de Donald Trump para sacar del poder a Nicolás Maduro. Donald Trump no indultará a Roger Stone, pero dejó abierta la opción en un tiempo inesperado. El gobierno de Venezuela contrató una nueva empresa de lobby en Estados Unidos para que represente al dictador Maduro. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que es un golpe a la democracia la inhabilidad para ser candidato al Senado. Mi amigo Sara tuvo un buen tiempo la noche. Vuelve la serie Friends a la televisión internacional. Nos ponemos en contexto. Quédese al final del video porque les traigo la perla de Nicolás Maduro donde deja entrever que necesita un curso para comprensión de lectura. No se pierda el video. Al final les tengo esta perla. Regálenos un me gusta y también comparta este video con sus redes sociales. Active la campanita roja de notificaciones y aplique a suscribirse a nuestro canal. Arrancamos la información de la siguiente manera. Mucha atención porque esto es una noticia de última hora. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su afán de ejercer la presión y aumentarla con demasiada ligereza sobre el dictador venezolano. Y como todavía se están evaluando varias opciones militares en el país, se está incluyendo, atención, esto es algo confidencial, un bloqueo naval. Y esto lo ha dicho un funcionario de la administración de Donald Trump. Estados Unidos de esta forma pone bajo aviso a varias compañías que continúan haciendo negocios en Venezuela, dijo el funcionario, incluidas la India Reliance Industries, la española Repsol, la Chevron y empresas griegas de transporte marítimo. Y es probable que Trump le plantee al primer ministro indio Narek Mundi el tema de las importaciones del petróleo de India desde Venezuela durante una visita de dos días la próxima semana. Esto lo ha dicho el funcionario a la prensa en una sesión informativa. También se pidió no revelar la identidad de quien está revelando esta información confidencial. El gobierno de Donald Trump ha tratado de derrocar al régimen Maduro desde fines del 2018, pero no ha podido reemplazarlo por el líder de la oposición que él apoya y se llama Juan Guaidó, que es el presidente interino. Donald Trump le ha ordenado a la administración usar cualquier herramienta necesaria para continuar contra la presión y ejercer todo lo que esté a su alcance para sacar a Maduro del poder. Y con esto, pues asegurar la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela, dijo el funcionario. Estados Unidos no cree que en estas sean posibles con Maduro en el poder. Estados Unidos continúa buscando lo que el funcionario llamó una doctrina Trump para fomentar gobiernos democráticos en todo el hemisferio occidental y es un paralelo con la doctrina Monroe, que advirtió sobre los esfuerzos de colonización europea en el continente americano dos siglos atrás. Venezuela, Cuba, Nicaragua son impedimentos a ello, indicó el funcionario, quien agregó que las acciones de Rusia y China en la región son inaceptables. Entonces, otro foco de frustración para Estados Unidos es España. La administración cree que es muy complaciente con los aliados de Maduro que buscan huir de Venezuela. España se ha mostrado titubeante a la hora de ayudar a lograr salidas de Maduro y continúa siendo la mayor traba para la campaña de Estados Unidos para llevar efectos a la Unión Europea, dijo el funcionario. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cree que es un proceso burocrático y lento y que no ha resultado en la rapidez y firme presión que busca imponer sobre Maduro y dijo que la estrategia comenzó desde 2017 y que inicialmente solo se le recomendaron opciones que implicarían un crecimiento gradual de las fuerzas de las políticas. Ahora reconocen que tal vez sea necesario usar la fuerza militar. Mucha atención, si todas las presiones y todo lo que viene haciendo el gobierno de Donald Trump no resulta, la última opción es la militar. Y esto es una información confidencial describiendo así que los esfuerzos van muy lentos y esto no le sirve para nada para la carrera que viene, que son las elecciones presidenciales para noviembre. Y por eso Donald Trump va a poner el pie en el acelerador para deshacerse de Maduro como se ha puesto actualmente, que es insostenible poder llevar a cabo más estrategias y que no le den resultados. De esta manera, Estados Unidos publicará un documento en el cual va a explicar su estrategia para el hemisferio occidental en aproximadamente un mes, concluyó el funcionario. Quiere decir que en un mes se comenzarán a ver los resultados en contra de Nicolás Maduro y la presión que va a ejercer Estados Unidos. Esta es la noticia confidencial del momento. Cambiamos de noticias, entonces vamos para Colombia. El representante David Racero ha interpuesto una denuncia contra el presidente de la República, Iván Duque, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por las declaraciones de la excongresista Aida Merlanos y que está relacionada con los delitos electorales. De esta manera, el representante pide que se investigue el mandatario de los colombianos por los delitos de constreñimiento sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio. También pide que la investiguen por dignidad y mala conducta por supuestamente haber participado en estos delitos. Toda una persecución de un Estado contra mí, contra una persona que para ellos era un peligro para la sociedad cuando yo realmente no represento ningún peligro. Presidente, honesto y comprometido con la defensa de los principios y a mí no me intimida ningún corrupto porque como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela. Teniendo en cuenta la obligación de protección de la vida que le asiste a las autoridades de la República, es necesario realizar la investigación sobre esta gravísima declaración, ha dicho el representante, lo cual la cataloga como tentativa de homicidio. De acuerdo a Rasero, estos delitos le podrían haber incurrido al presidente a ser efectivo el derecho de la participación política, garantizando por el artículo 40 de la Constitución Política en el que señala que los ciudadanos tienen derecho a elegir libremente. Atendiendo la gravedad que comportan estos delitos, en este caso la máxima autoridad de los colombianos es quien está siendo acusado, debe haber conocido, participado y promovido, quien en las últimas se vio presuntamente beneficiado de estas conductas. Es necesario llegar hasta las últimas consecuencias en términos de investigación y aclaración de su participación, dijo el funcionario del Parlamento. ¡Nos vamos para Rusia! Mucha atención porque Vladimir Putin promete los cheques BB, le pagará hasta 9.300 dólares a quienes tengan hijos para combatir la baja tasa de natalidad. Es una cifra 10 veces superior al salario mínimo en Rusia y será variable según se trate del primero o segundo niño. El presidente cree que el descenso en número de nacimientos supone una amenaza directa para el futuro del país. La Luma de Rusia aprobó este jueves conseguir cheques BB hasta 600.000 rublos, es decir, unos 8.672 euros, más de 9.000 dólares mensuales en un intento por hacerle frente al descenso de la natalidad. Y es cuestión de que el presidente Vladimir Putin ha calificado de preocupante. Esta es una de las iniciativas más importantes en el marco de la implementación de la agenda del presidente y el jefe de Estado ha establecido la tarea de que estos cambios retroactivos y afecten a las familias en que los niños nacieron a partir del 1 de enero del 2020, ha manifestado el presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Biasés Bolodín. La nueva legislación prevé dar a aquellas familias madres solteras que tengan su primer hijo a partir de este año un cheque BB, es decir, de 466.000 rublos, esto viene siendo aproximadamente unos 7.200 dólares en cuantía, 10 veces superior al salario promedio de la población del país y como está señalado al Servicio Estatal de la Estadística. Para el nacimiento del segundo hijo, el Estado dará ayudas de 616.000 rublos, es decir, lo dobla. Con una tasa de fertilidad de menos de dos nacimientos por mujer, Rusia enfrenta un problema de natalidad para mantener una población de 147 millones de personas. Rusia, geográficamente, es el país más grande del mundo y es el noveno con mayor población detrás de Bangladesh. Putin ha citado problemas económicos como el principal factor tras el descenso de la natalidad y ha asegurado que la baja tasa supone una amenaza directa para el futuro del país, según informaciones de las agencias de noticias como Sputnik. Cambiado de noticias, tomamos para Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró que España se ha convertido en un dolor de cabeza y es el impedimento contra una política común de la Unión Europea. De acuerdo con la misma fuente, el episodio de la visita a Madrid de la vicepresidenta del régimen Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, puso en evidencia que el actual gobierno de Pedro Sánchez no coopera para facilitar el cambio democrático en el país sudamericano. España ha sido vacilante a la hora de ir tras los venezolanos del régimen y se encuentra en el país y que compran propiedades inmobiliarias. Ha sido extraordinariamente lentos de golpe, dijo este funcionario consultado por la ABC sobre el caso de Delcy Rodríguez y la gestión por parte de Sánchez a la crisis. Además, Estados Unidos también ha identificado transferencias bancarias, inversiones inmobiliarias del régimen en España, ante los cuales el gobierno no ha hecho nada. Hay familiares de altos mandos del régimen viviendo allí por todo lo alto y están de fiesta. Creo que claramente el mayor problema de la Unión Europea hacia Venezuela es España. Nunca ha sido de ayuda y ahora es un perfil más elevado. Se ha convertido en una batalla política nacional. España fue sigue siendo el mayor impedimento dentro de la Unión Europea para enfrentarse al régimen, agregó contundentemente sobre la posibilidad de que el bloque tenga una política en común en relación con este tema. Cambiamos de noticias. Mucha atención. El presidente Donald Trump dijo el jueves que cree que su ex asesor y consultor republicano Roger Stone tiene muy buenas posibilidades de ser exonerado luego de sentencia de más de tres años de prisión. Por obstruir una investigación en el Congreso de los Estados Unidos. Roger Stone tiene la posibilidad de ser exonerado y en mi opinión, dijo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, consiguieron que el jurado que atendió el caso estaba contaminado. No obstante, dijo que no extendería en forma inmediata un perdón a su ex asesor y todavía no le da la bendición para quedar exonerado de los problemas que tiene con la justicia. Justicia. Mucha atención. Un funcionario jerárquico del régimen venezolano contrató a un bufete de abogados de Washington, Asterdán y Partners, como lobistas, para que puedan interceder en nombre de Venezuela en los Estados Unidos. Reemplazará a otro equipo que el mes pasado dejó de prestar sus servicios tras quejas públicas de detractores que los acusaron de colaborar con el régimen represor, entre ellos el Senado Republicano Ricky Stockwell. El abogado Bob Asterdán se negó a aclarar la naturaleza de su trabajo para el procurador general venezolano Reinaldo Muñoz y se limitó a decir que se enfocaría en cuestiones de sanciones y derechos humanos. Esperemos saber qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos en cuestión de esta nueva estrategia que tiene Nicolás Maduro para poder hacer sus acciones en los Estados Unidos. Evo Morales, tras ser inhabilitado para competir en las elecciones en Bolivia, dijo que es un golpe contra la democracia. El expresidente se expresó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Los miembros del Tribunal Superior Electoral saben que fue un complot y que cumplo con todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MASC, expresó. También fue inhabilitado el ex canciller Diego Pari. Pocos minutos después de que el Tribunal Superior Electoral de Bolivia inhabilitara la candidatura como senador para las próximas elecciones del país, el expresidente Evo Morales, salió a cuestionar la decisión asegurando de que se trata de un golpe contra la democracia. Los miembros del Tribunal Superior Electoral saben que cumplo con todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MASC, expresó en los minutos subsiguientes, compartió un mensaje de otras cuentas que también cuestionaron a la TSE. El presidente del órgano electoral, Salvador Romero, explicó en una conferencia de prensa que la decisión se debe al hecho de que Morales no cumple con el requisito de residencia, excluyendo para poder competir y detalló cuáles son los tres requisitos necesarios que considera para cumplirlo. Y es, considerar el principio de residencia habitual registrado debe ser donde se desarrolla su proyecto de vida y que se requiere la residencia efectiva en este distrito. No vamos para los Estados Unidos, mucha atención porque, tras varias semanas de especulaciones, la futura plataforma de contenidos HBO Max confirmó este viernes que las estrellas protagonistas de la serie Friends volverán a reunirse en un especial que estará disponible desde el lanzamiento del servicio próximo en el mes de mayo, la serie E, con los seis protagonistas de Friends. Los creadores de la serie y los estudios de Warner Bros. han alcanzado un acuerdo para preparar juntos este especial después de varias negociaciones según fuentes citadas por el medio especializado The Hollywood Reporter. Jennifer Aniston, Cutty Cox, Lisa Kudrow, Mac LeBlanc, Matthew Perry y David Schuminer, así como los creadores David Cran y Martha Kaufman, habían pedido por este programa el doble de salario que cobraban por cada episodio de la mítica serie, una cantidad que los medios estadounidenses estiman que ronda los 2.5 o 3 millones de dólares. Algunos de los intérpretes de la serie, como Perry y Aniston, confirmaron la reunión en los perfiles en Instagram. Se emitía Netflix, pero Warner no dudó en desembolsar este verano más de 400 millones de dólares para recuperarla e integrarla como uno de los diamantes de su futuro servicio HBO Max. Friends, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, terminó en 2004 10 temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena, protagonizados por Aniston, Cooks, Kudrow, LeBlanc, Perry y Swainman. Pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que están dispuestos a ver una y otra vez reposiciones o plataformas digitales las historias new yorkinas de Rachel, Monica, Pop, Joy, Candler y Ross. Llegamos a la parte final, a ustedes muy amables y muchísimas gracias. Les agradecemos infinitamente su apoyo, los likes que les dé a todos los contenidos de este canal, que nos ayuden a compartir todos los videos y obviamente pues suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo muy especial, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo video.